El gobernador Cuitláhuac García Jiménez entregó de manera simbólica la obra de rehabilitación del puente San Martín y un canal pluvial que evitará inundaciones en la carretera y patios de las viviendas como ocurrió hace dos años con las intensas lluvias que socavaron parte del camino entre dicha localidad y la concepción. Regresamos a San Martín, municipio de Jilotepec. Durante muchos años la gente manifestaba que las aguas pluviales que vienen bajando de la parte alta de Jilotepec en un escurrimiento salen hasta acá. Y pues al entrar por aquí, aunque la gente hizo sus bordes, salía el agua hacia la carretera y por eso también tuvimos que hacer esta rehabilitación de este tramo de la carretera hasta el puente. Este martes el mandatario supervisó los trabajos que están al 99% y aprovechó para convivir con los vecinos que se mostraron contentos de la rápida respuesta a su demanda tras una inversión de casi 12.5 millones de pesos. Va quedando bastante bien, estamos supervisando y de como antes teníamos las escenas del agua corriendo por aquí, inundando algunas casas, ya ahora hay mucha diferencia, está quedando bastante bien. Me acompañan las autoridades del municipio de Jilotepec y la gente de aquí, de esta localidad de San Martín. También estuvo presente el alcalde Balvino Castillo Murrieta, quien destacó la coordinación con el gobernador y comprometió su esfuerzo de seguir mejorando la comunicación entre la Concepción y Paso San Juan, al tiempo de agradecer la visita sorpresa del mandatario. RTV Más Noticias